El doctor se solidariza con su lucha que vienen haciendo respecto a sus pensiones de jubilación, el cual muestra su apoyo de esa manera a través de los víveres apoyando su hoyo común. Bueno, primeramente agradeciendo al señor Valentín que está haciendo con nosotros con los jubilados y está también en el mismo tema para hacer su víveres que nos ha arreglado. Lo agradecemos en multa, digamos, con todo corazón y siga para adelante hasta que nosotros arranquemos lo que reclamemos. Eso es todo mío.